El acceso a una educación superior sin barreras es un derecho por el cual la Universidad Nacional de Asunción vela a través de su Centro de Atención a Personas con Discapacidad. Estamos con la licenciada Vanessa Baez, ella es directora de este centro. Buenos días licenciada, si nos puede comentar un poco sobre los objetivos y labores que desarrollan desde este centro. Un gusto poder hablar de lo que tenemos como funciones en una inclusiva. La Universidad Nacional de Asunción reconoce a las personas con discapacidad como parte de la diversidad de la UNA. Entonces, tenemos como objetivo principal velar por el bienestar de los estudiantes con discapacidad, con el apoyo y la asistencia continua de estos alumnos hasta culminar sus carreras de grado. Nosotros reconocemos que el estudiante con discapacidad pasa por muchas barreras durante su vida académica y justamente nosotros queremos brindar un apoyo para que estas barreras no impidan que las personas y estudiantes con discapacidad superen y puedan lograr lo mismo que las demás personas. Que tengan el mismo derecho de oportunidades y que puedan obtener, por supuesto, como todos soñamos, un título universitario y poder salir a una oportunidad laboral. Así mismo como estuviste comentando, cuando hablamos de inclusión y de barreras, no nos referimos solamente de repente a adecuaciones edilicias. ¿Puedes comentarnos un poquitito más en qué otros aspectos contempla el seguimiento y la atención a las personas con discapacidad dentro de la UNA? Por supuesto, nosotros también brindamos apoyo educativo, también materiales alternativos, tecnología, comunicación. Vemos todo lo posible como para que los estudiantes puedan desenvolverse en las clases y así también en los exámenes. Como las adecuaciones en los exámenes, tipos de exámenes también, dependiendo, por supuesto, de la discapacidad y de las necesidades que tiene cada estudiante. Por nosotros, también realizamos charlas de capacitaciones para docentes, estudiantes y funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción. Porque sabemos que las barreras no solamente son arquitectónicas, sino también las actitudinales, que son las más difíciles de superar, por supuesto. Nosotros somos un campus de la Universidad Nacional de Asunción, somos una ya ciudad universitaria, en el cual la diversidad de gente es riquísima y nosotros necesitamos llegar a todas estas personas para poder crear un ambiente realmente inclusivo. Para lograr esto, están trabajando, me imagino, de manera unada con representantes de todas las unidades académicas. ¿Es así, licenciada? Asimismo, nosotros empezamos este año con lo que es la red de inclusión de la UNA, en el cual nos acompañan representantes de cada unidad académica. Invitamos también a estudiantes con discapacidad y profesionales con discapacidad a integrar esta red, escuchar sus voces, escuchar de los errores que ya se cometió, aprender de esos errores y encauzar a nuevas acciones que permitan que los estudiantes de grado actuales y futuros estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción no pasen por los mismos conflictos o no pasen por las mismas barreras. Necesitamos encauzar a nuevas acciones y, por supuesto, lograr lo que nosotros estamos buscando, que es la inclusión de estos estudiantes. Esta red que nos estuvo comentando estaría integrada, ya como dijo, por representantes de la comunidad académica de toda la UNA, o sea, a todas sus facultades y, aparte, también prevén ustedes involucrarle a alguna otra institución en apoyo a este trabajo. Asimismo, abrimos las puertas a las organizaciones también, las ONG, que quieran colaborar con esta red y que nos quieran ayudar, por supuesto, a lograr los objetivos. Bueno, muchas gracias, licenciada, por su tiempo.